Aquí está, te presentamos La Parranda Número 1 La Parranda Número 2 Es que haré el lugar en la tierra Para hacer vueltas mis ilusiones Tu soporto como tensión en dos Y llorando por tus sentidos El amor que guardé para ti Con presiones tú lo mataste Quería el lugar en la tierra Para sepultar mis ilusiones Tuve el veneno maldito que está encabando mi vida Te pido por favor Si me he barracho Ando llorando No me quede lástima por favor Ya y ya Para mi promoción Miguel Rico Alianza Miguel Rao Ñaña Perú Ya mis flores Sin llorar, sin llorar Junior y Elena Para los de los marinos Oquita Noroya Un saludo para el cuñado Con cuñado de Ibi y Oriundo Vamos Choli Corre los caminos de aquel pueblito O caminando en busca de ti Corre los caminos de aquel pueblito O caminando en busca de ti Corre los caminos de aquel pueblito O caminando en busca de ti Que estás llorando por mi amor Si me hagan esa cara así Que estás llorando por mi amor Tantas promesas e ilusión Que ese amor yo solo por ti Tantas promesas e ilusión Que ese amor yo solo por ti Tú me juraste esa maldición Pero te vives con otro amor Tú me juraste esa maldición Pero te pides con otro amor Tonto corazón, te dejaste dañar La mía que era tan mala, te dejaste dañar Tonto corazón, te dejaste dañar La mía que era tan rosa, te dejaste dañar La mía que era traccionera, te dejaste dañar La mía que era tan rosa, te dejaste dañar Recuerda el momento que te conocí Recuerda el momento que te conocí En tus lindos ojos, yo me enamoré En tus lindos labios, yo me enuncié H por la tarde, te he visto a pasar H por la tarde, te he visto a pasar Cuando me has perdido, te juro mi amor Tardo o temprano, volveré por ti 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 Toda o temprano, volveré por ti Tardo o temprano, volverá por ti ¿La mía que era tan rosa, te dejaste? Perino Junior